Que me vea como soy, si el destino está llamando, oiga, te digo yo, el destino está llamando, ¿de qué hablas? ¿Tienes ti? Ay, mi quieta, ya me explico, y escucha con atención, y él llegó un gato en moto, dos rodadas, un caballo, y un gato se montó el tractor. Tres señales, todo es canta, huele a gente, sí, señor. ¿Cómo? Pía, por favor, te busco, y te ves, ¿qué pasa? Bueno, y quedamos así, yo vale que el gobierno no tuerza las cosas. ¿El café? ¿Y por qué se iban a meter? Ay, yo ya no me fío, cada vez son más amigos de los comunistas. Ay, pero han hecho cosas buenas, ¿no? Nunca lo negaré. Maravilla, ves que bien, es la moda lo que cuenta. La ridícula, parezco una doña de cuarenta. Hace un rato parecías un gozo del calor. Con este gesto, ay, sobrina, se me sale el corazón. Es que vos es todo, ¿no? Te ve aquí, no entiendo nada. El destino misterioso te condujo a este país a la pobre costárica para hacerte muy feliz. A su lado, volarás, con las alas desplicadas. Muchos hijos le darán. Más, mi esperanza, navidad. Más, mi esperanza, navidad. Dejale el pensamiento. Su familia me es de bien. Es un hombre preparado. ¿Quién te quiere celebrar? ¿Qué pena que te he hecho, no sé? Pero el primo lo acabo de conocer. Es un hombre destinado. Presidente y acera. Y con su primera dama te vas a casar con él. ¡Gracias! ¡Gracias!